Y tú póntame fresca, que esta noche es que el que me va a llevar, tú lo que falta, yo soy el que te roba... Lávate esta vaina, lávate esta vaina Aventura Halo A ver si coge el teléfono y está desgraciado Halo Mira te estoy buscando muchacha pa' que te bañen, me tienes loco ya, oye Son las cinco en la mañana y no te han lavado la narga, oye lo bien Teresa y mejor vete a bañar Ese vago es un castigo, jabón será mi alivio y hasta que no seas limpia no vivirás en paz Lávatelo con cloro, tu culito apestoso, esa vaina te hiede y te lo tienes que lavar Además tú no te bañas, si está seca la toalla y tienes de la araña la caja del jabón Ya perdí la paciencia, oye lo bien Teresa, ese vago explosivo a mi me está matando Oye Ramón Oye Ramón ¡Suscríbete! Para que te bañen Para que te bañaras con esa pestea culo, por poco muero yo Lávate esa vaina Lávate esa vaina, tu mai te aconsejaba, te tiraste un peito que al perrito mató Mi única esperanza que te laves la rata No puedo, tengo gripe No seas puerca, por favor Lávate esa vaina Oye Ramón Ese vago erenca ¿Qué es? No es de mi culo ¿Y entonces? Igual se me quitó Estoy perdiendo el control Pues ya ni lo siento No soy asquerosa Es que me hace daño el jabón Mi amor, ven a bañarte Tu culo, tu culo Ville de asal, chechón 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 ¡Gracias! ¡Gracias!